...de aclarar mejor esto y que ya estaremos pasando a continuación a ver cómo se resuelve. Tú mencionabas un tema importante, ya Mox le ganó y en 23 minutos, o sea, fue una masacre. Exactamente, y bueno, también sabemos que Mox tiene esta variable de una partida que antes había ganado contra Cruzados en 24 minutos. Ayer en 42 le logró llevar el enfrentamiento a Metagaming, así que mira las variables que hay. Ojo que acá, que si pierde Cruzados nuevamente se rompe este triple empate del primer lugar. Eso es lo que daría en disputa Newstar junto con Furious Gaming en cuanto a supremacías, así que ojo al dato, ojo pie ojo, este enfrentamiento va a ser muy, muy importante. Pero ya entramos a la fase selección y bloqueos de campeones y chao a la Ari de Mids. Directamente, directamente. Es que después de lo que vimos ayer. Y la primera semana también, que tuvo, insisto, un excelente predique, la primera vez que vimos esta fase de clausura a este jugador central de la escuadra de Movistar Optic. Un bloqueo a Viego, que no ha sido tan recurrente, pero que sí ha aparecido en ocasiones, ahora es en manos de Movistar Optic. Swain, que habíamos hablado antes de que es un campeón que ha ganado bastante popularidad desde el día de ayer para hoy, y que en esta oportunidad ahora estará bloqueado. Me animo a decir que es el primer bloqueo entre ayer y hoy que aparece de este Swain, así que denegado por completo. Ayer también hubo otro bloqueo ahí, le dejo la tarea a Ride One, que tiene siempre un cuadernito, un cuadernito que anota los bloqueos. Si me puedes confirmar, Ride One, si hubo antes bloqueo de Swain. Yo tengo entendido que no. O si partió ayer. Vamos a ir a revisar las estadísticas. Está revisando la Death Note. Cuando la Kalista ya fue denegada desde Movistar Optic, al igual que una Lilia, pero en este caso desde Cruzados no veremos esta selección flexible para el carro superior y sector de la jungla, que ha traído molestias a muchos, muchos campeones y también jugadores. Último bloqueo para Movistar Optic y Taliyah está disponible. Uy, tienes toda la razón. Taliyah que podría ocuparse en la jungla, pero la primera selección la tiene ahora mismo los chicos de Cruzados. A ver a dónde se van a enfocar, se van a arriesgar selecciones. O sea, mirá, a nivel global esto es sí, sácala por favor, es un deber. Pero acá en nuestra liga no es necesario, hay que ver siempre la opción del Comfort Peak y lo que quieran traer estos chicos Cruzados. Al menos con Rake siempre nos trae las cosas al día del meta actual, así que me gusta. Te rezo, Elmo. Elmo te rezo. Es que se veía venir, era imposible que no, es que pega muchísimo. Mira, mira, aquí viene Ride One con información importante para esta transmisión, así que... Viene con una biblia. Hola, buenas tardes. Una tabla. Hola, me presento. Como los diez mandamientos. Como van en la fecha diez más uno, Cruzados le baneó Swain a New Stars. Cruzados le baneó Swain a New Stars. Ahí está el siguiente bloqueo entonces de este campeón, que bueno, ha sido uno, uno de los pocos ahí de las tantas apariciones que hasta ahora hemos tenido de este campeón. Muy útil y con cambios además en la grieta. Ojo con Lucian. Es que si aquí no sacan Nami, podría estar la opción de Brown. Karma. También. Bueno, pero también me gusta, me gusta bastante. Pero yo creo que el orden sería Nami, Brown y después Karma. Sí, es verdad. O un cuarto ya después cualquier soporte. No es mala opción Brown. Si igual Lucian viene bien con casi todo. Para nada. Pero Lucian Nami, 100%. Sí. Con una talilla hay que borrarla, hay que tener sustain. Sí, hay que ver todavía la opción de talilla, dónde va direccionada. Se ha visto mucho más en nuestra liga, en el carril sector de la jungla más bien dicho. A nivel global se ha visto mucho más en el sector carril central. Mientras que inclusive hasta ha tenido apariciones como tiradora AP. Es lo que nos ha traído también la LSK. Opciones variadas y abiertas. Que para cruzados sí que puede traernos una sorpresa. A ver con quién nos sorprende. Ahí está tu sorpresa. Ahí está tu sorpresa. Ya no la veremos en la parte inferior. El ejecutor de Natsu. Ya no la veremos en la parte inferior. Entonces, Draven seleccionado para cruzados en manos de Gangpoint. ¡Bienvenidos al League of Draven! Pero con más ánimo, eh. ¡Draven! Pero como que... ¡Draven! Perdona, hago lo más grave que puedo. Soy niña. No, pero más de grave, no. Con más ánimo. ¡Draven! ¡Bienvenidos al League of Draven! Nautilus, que ya también sigue siendo su soporte. Fuertes opciones de gank que pueden ser seteados y preparados. En minutos tempranos hay que ver cómo va a ser esto. Porque Talia todavía sigue siendo una opción para la jungla y que puede llegar rápidamente a esa parte inferior. Orn, que ya fue asegurado para Movistar Optic, probablemente en la parte superior para Crispo. Sí, ya. Y es un Orn que lo ha sacado un par de veces. Crispo que es muy completo como jugador, saca de todo. Te ha sacado Kennen, te ha sacado Jace, te ha sacado otras cosas. Así que es bien interesante lo que propone siempre. Y el Orn es a la segura. Y no por lo que te ofrece en línea, sino por lo que te ofrece a tus compañeros. Los objetos de la forja. Esta mejora que otorga es muy buena. Amplía de verdad en... Yo me atrevería a decir en un 25-50% de ídol. Le da edificiencia a los ítems. De hecho, hay ítems que le ganan el doble de eficiencia gracias a eso. Es una barbaridad. Hay bastantes opciones muy buenas para mejorar y siempre muy útiles. En un campeón que termina siendo bastante útil, pasados a nivel 13-14. Cuando los bloqueos continúan es Vladimir lo que saca del juego cruzados. Gangplank es denegado desde la escuadra de Movistar Optic junto con una Camille abordando ese carril superior. Que todavía sigue estando abierto, al menos para cruzados. Y con una opción disponible de Orn para ese carril superior. Que con los bloqueos al menos mostrados sí que nos habla de que puede ir para ese carril. Le están denegando todo a la cajita. Entonces, saben que por ahí hay una pieza clave. Que no se mueva solitario. Y es complicado igual, porque todavía no muestran mid y Ronaldinho también juegan muy bien. Yo esperaba por ahí un bloqueo más al carril central. Lissandra, Azir, qué más, Indra, Leblanc, Oriana. Inclusive, dependiendo de lo que aparezca al otro lado. Las posibilidades son bastantes. Así que el hecho de que hayan bloqueado dos campeones a Icebox es llamativo. ¡Ojo con esta Diana! ¡Lo vamos a ver en manos de Dearwood! ¡Una de sus mejores campeonas! Con las que nos mostró buenas mecánicas en la abertura. Es verdad, en un momento donde Diana estaba muy, muy fuerte y bastante seleccionada. Muy, muy, pero en mucha prioridad, perdón, tenía esta campeona. No significa que para hoy no, pero veremos cómo la va a manejar Tiergul, sabiendo que es un jugador agresivo. Esperemos ver esas caídas de la luna que den esa sinergia de aquellas. Mordekaiser, asegurado para la parte superior. Nos abre la brecha de Taliyah. ¿Dónde? ¡Ah, no! Sí, Taliyah. ¡Taliyah mid! ¡Taliyah mid, papá! No le ha ido tan bien a nivel internacional. Más de un 50% de winrate tiene. De hecho, lo tengo acá anotado. 57% de winrate con 26 juegos hasta el día de ayer. Mientras que en Jungla, con 17 juegos, tiene un 70% de winrate. Diferencias que claramente nos llaman igual que mi. ¡No, no, 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 Jesús, Diana! Es que con una unja con a Diana y con un Orn, se veía venir, pero arriesgado. Y es muy buena contra Taliyah, el muro. El muro que tiene de viento va a bloquear muy bien el lanzamiento de rocas. Pero si es que también Taliyah tira su piso, no le gusta eso mucho a Yasuah. Porque la única opción sería solamente con la definitiva, el último aliento para reposicionarse. Pero si es que pasa por ella el momento de jugar con su E, que es algo muy común, lo va a aturdir instantáneo y el movimiento no se va a generar. Porque la interacción de esa dinámica, o más bien dicho, de ese movimiento, desplazamiento, termina siendo frenado en seco cuando aparecen ese tipo de aturdimientos o controles masas. ¡Ay, yo te hago la pregunta! ¡Ay, ay, ay! ¡Dime! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te hago la pregunta. La primera es, ¿te gusta mi ping? ¡Ay, sí! ¡No, no la he visto, Mila! Es un pingüinito con una cartita. ¡Me gusta! ¡Enfoque me postillo, maná! ¿Me enfoca el ping, por favor? A ver si alcanzamos a ver el ping de Mila. A mí, en lo personal, me gustó. El chat parece que también le ha gustado bastante. Este se lo doy al chat. Yo tenía uno de Rift Rival que traje la otra vez, pero bueno, no lo traje hoy día tampoco. No, eso empezaba ahora. No, no, pero está bonito. ¡Ahí está! Es un figuro con un corazoncito. Está muy bonito. Una carta de corazoncito, Mila. Una carta, como un sticker de WhatsApp. ¿Significa algo o solamente está bonito? Lo vi en una feria y estaba bonito y, bueno, estaba con mi pololo en un lado, así que fue como, me lo compro. Permiso. Para la transmisión. Así que, gracias, Levi. Historias de Mila. Ya estaremos contando más de esta televisión en el próximo capítulo. La segunda pregunta era, ¿qué composición te gustaba más? Ah, de las dos. Justamente la estaba anotando y yo no alcanzé a anotar más. Pero me agrada mucho lo de cruzados. Ya con la talilla al carro central, a mí es lo que más me gusta. Porque la quería ver. Estaba ansioso, más que nada, por cómo puede desenvolverse en nuestra liga. Cuando los invitamos siempre a ustedes a que comenten con nosotros, que vayan con el hashtag Liga de Norentel, porque las predicciones están a la orden del día. Y para nosotros implica un cierto riesgo, Mila. Quizás por eso es que estamos todos hasta ahora viendo por el mismo equipo. ¿Será por eso? Oye, hoy día no nos mojamos al potito, ¿verdad? Es que, bueno, ya con lo que pasó ayer, a ver, Raidman se quedó inmediatamente atrás. Es una oportunidad para nosotros, Mila. Hay que amarrarse ahí al bote. Sí, sí, sí. No, mira, en esta predicción ya estuve dudando. ¿Por qué? Casi votó por Mox. ¿Por qué? Y, no, fuera de broma, estuve 10 minutos pensando por quién votar. Y estaba muy complejo para mí. ¿Ah, pero por qué fuiste por cruzada final? Es que, por lo que te dije, bueno, Mox ya le había ganado en la ida. Entonces dije, si le ganó una vez, le voy a ganar dos veces. Pero es el tema del meta que hay actualmente. Es un meta que le ayuda mucho a cruzados y a su estilo de juego, más que el de Mox. Mox es agresivo, es de sacar dragones, de irte a gankear. Pero si extienden un poco la partida, por ahí pierden un poco de impacto. Me agrada mucho lo de cruzados. Mox al menos nos traje una composición que sí también para muchos es visualmente bonita, llamativa. Siempre y cuando se dé ese wombo combo. Pero, Mila, ya las luces nos advierten que la fiesta comenzó, así que a bailar. Tuch, tuch, no mentira. Que la partida está lista porque los equipos están en sus respectivos lados. Pasemos a presentarlos sabiendo que en la esquina inferior izquierda de sus pantallas, sí, de color azul, cruzados son ellos, cruzados esports. Mientras que en la esquina superior derecha de sus pantallas, sí, de color rojo, tenemos a las cuadras de la X, tenemos a Movistar Optics buscando ascender y destrozar también a este primer lugar. No volverse una estrella fugaz, sino todo lo contrario, poder, ¿por qué no? Hasta convertirse en un agujero negro que traga todo a su paso. Hay evoluciones de una estrella que para la gente que ha estudiado un poquito más sabe de lo que me refiero. Elmo Masa. Claro, elmo Neutrón. No, no, elmo Masa, como José Masa. ¿Elmo Masa? Ah, ¿verdad? José Masa, elmo Masa. Minuto, perdón. No es elmo Maso, es elmo Masa. Elmo Masa. 20 segundos para llegar al minuto y inicio con un primer dragón que va a ser la Dragona Hashtag. No alma claramente este enfrentamiento, con solamente un centinela por ahora posicionado, lo vemos en la parte inferior del mapa en ese arbusto del medio, que es bastante popular en lugar y sector para colocar visión. Y mira... Qué buen baile el de On. Yo creo que acá deberíamos imitar bailes de canciones. Sí, ¿a cuál te gusta más a ti? Uh, el que me gusta y de hecho es la alerta de mi canal, es el de Serat. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, es muy extraño. Aparte que lo intenté imitar y parecía cualquier cosa. Pero, para, 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 ¿qué tiene de especial el baile de Serat? Para la gente que no lo recuerde, porque tú me dices Serat y es como que... Ni me acuerdo cómo baila Serat. El de Serat, es que es muy bueno. El de Serat, el de... ¿Pero qué te gusta? El de Malzahar es bueno, el de Chivana. El de Malzahar es muy bueno. El de los pasitos en el aire son geniales. El de Chivana es como un chafu y es entretenido. Y en modo dragón se pone entretenido. A mí me gusta mucho también el de Nidalee cuando está en modo de Felina. Que mueve la patita, ha sido un costado bastante child, tranquilo, pero me gusta. Cuando inicia el encuentro con bonificaciones, en este caso azul, paralel en el sector de la jungla, mientras que Tiergulf da inicio en su bonificación roja con rocosos, llamándonos y diciéndonos de que va a ser una limpieza completa de ese sector. Yo pensé que te iba a gustar el de Anivia, porque es como hace el baile de la gallina. Es que no me... Sí, te entiendo igual. Ahí está la línea de dragón que conecta muy bien frente a Crash 2. Mucho daño, mucha inmovilización también de por medio, pero se queda atrás en daño. Y es el factor de pelearlo a un Lucian Nami, que incluso a nivel 1 pueden ganar enfrentamientos a campeones que destrozan a esta altura del juego como Pill. Pill que tiene un nivel 1 increíble, va a buscar a Crash 2. De nuevo, la inmovilización, sacan el nivel 2, primero le lanzan inicio, pero tenemos las hachas giratorias de Gampo. Incluso la extenuación y tenemos primera sangre gloriosa para el ejecutor de Noxus. Tenemos primera sangre para el cruzados y para Gampo. El del Pyke, dicen algunos ahí en el chat. Y vemos, revisamos la Pure Skill BGH, la cual es la pantalla oficial de la Liga de Norentel. Bill, que exigentemente destellaba para dejar con el básico rango justo en el piso a Crash 2. Pero lamentable para él, ya que la línea de Dagrado no terminaba conectando. Aún así, con la extenuación, fue asegurado el asesinato para un Gampo, que era importante. Sabemos que es una Draven. Y su pasiva, League of the Raven, hace sumarle bastante oro por cada muerte y acumulación de estas. Ah, bueno. Cosas que pasan, yo creo que me dieron bien el daño y por ahí Crash 2 se guardó mucho la extenuación. Si te diste cuenta, la verdad. Sí, la guardó hasta último. Cuando le quedaba un básico para morir, así como por si acaso. Desde el momento en que se le se separó de Guji. Si se hubieran lanzado antes, hay de una. Claro, desde el momento en que se separó de Guji, ya inmediatamente la aparición de la extenuación era importante. Pero bueno, dudó hasta último momento y pecó este chico con su propia vida. Primera sangre que asegura cruzados en esa parte inferior. Movimientos para el dragón, que no aparece todavía, sino que es el escurdizo o la escurdiza la que están buscando. Y digo movimientos porque tanto Guji como Pil están muy cerca por ese sector. Ojo también al cómo están merodeando en algunos sectores y la visión que están colocando. Tratando de estar siempre juntos y no estar solos en el camino. Ya ha llevado casi cuatro minutos, Selmo. Tenemos un primer dragón, o dragona mejor dicho, que va a ser la Hextech. Veremos cómo la aprovechan cualquiera de las dos escuadras. Yo creo que vendría muy bien, sobre todo para Mox. Es verdad, una escuadra de Mox que transcurriendo cuatro minutos, en últimos golpes, se encuentran cómodos. Con un crash de la parte inferior. Lo va de a poco equiparar con Gunpoint ahora con esta oleada que tiene en su poder. Mientras que por otro sector, en el carril central, vemos también una diferencia a favor de Liz. ¡Qué buena línea de dragón! Tenemos acá Gunpoint preparándose para pegar esas hachas giratorias. Ojo con esto, Creslu moviéndose por aquí, por allá. Guji tratando de darle la sustentabilidad posible. Pero ojo que también está acá ahí a la prisión de agua. Inmovilizado. Esta puede ser la oportunidad de venganza de este yo ofensivo, pero también la hace la pelea. Pila Creslu. Veremos si se salva. Está aún básico. Una habilidad. Inmovilizado nuevamente. El soporte se lo lleva sin ningún problema. Y ahora tenemos vuelo de soporte. Fallaba la prisión de agua. Podría haber sido un asesinato para Guji, pero no fue así. 2-1, el marcador a favor de cruzados. Muerte por muerte, sangre por sangre. 2-1. Como tú bien mencionas, y el dragón que va a aparecer en 10 segundos. Veremos cómo va a ser concretado, al menos con estas primeras apariciones. Es una caída para Gunpoint con sus claras. Ojo, ojo, Nitz. No, Nitz, que se desplaza muy bien. Pero él también viene a hacerle la segunda ronda al diño. Un buen intercambio. Por los aires estaba, pero era el clon. Quiero que también se suma. Está preparando también aquí el tornado de viento. Y acá pasó lo que te mencionaba yo. Se desplazó Nitz y aturdido. Aturdido en el piso. No va a ser fácil este matchup, a pesar de que exista el muro de viento. Puede mitigar la Q, pero complicado va a ser el manejo de ese piso. Cuando la partida avanza y nos acercamos ya a minuto 6, el dragón ya está disponible. Oye, qué buena onda, Burrito. Apoyando a todos los equipos. Ayer apoyando a Revir, hoy día apoyando a Mox. Y puso, dame una M, dame una O, dame una X. El tema es que hubo interrupciones de por medio y terminó siendo un equipo llamado Moix. Moix, sí. El nuevo equipo ahí, auspiciado por Burrito. Entonces, que nos acompaña en el chat. Realmente muy cerca se encuentra Tiergolf de esa parte inferior. Cuando Nitz utilizaba su teletransportación al carro central para poder llegar, colocar visión en la jungla y de hecho estar posicionándose en un sector donde la visión estaba para cruzados. Elimina a esa sentinela, advierte de una posible rotación a cruzados a la parte inferior. Y en efecto, tenemos más acción. Tenemos la bendición de las mareas, pero también las hachas giratorias tratando de cortarle el paso a Crestu. Tiergolf que va un poco a perder experiencia y no llegó a tiempo. Retrocede de manera rápida a los chicos de cruzados. Y a ver cómo se restablece en los próximos minutos. Teletransportación de Icebox ya tiene su definitiva disponible. Y también vemos un proyecto a mitad de camino de ese agretador. Por otro lado, Crispo, a pesar de tener su pasiva, lo vemos solamente con esos dos rubis y su manto. Para mitigar un poco el daño mágico y de paso también tener vida. Cuando el dragón ya lo está sacando, Movistar Optic es el objetivo a minuto 6.30 que aseguran. Exactamente, 6 minutos y han pasado mucho en el carril inferior. Pero este primer dragón podría ayudar aún más a Mox a ganar esos pequeños intercambios que siempre se quedan a uno. A uno, al tener más velocidad de ataque, al tener un poquito más de estadísticas, todo viene bien. Mientras que vemos acá de nuevo el sector inferior. Porque, insisto y vuelvo a dar énfasis, Elmo es una pieza fundamental para la victoria. Son dos campeones de juego temprano que pueden decaer en el transcurso. Pil que intentaba, al parecer, buscar un ángulo del lado de ese súbito, pero que terminaba conectando igual con ese súbito, no era el objetivo, al parecer. Una opción que, al menos para cruzados en esa parte inferior, es, como tú mencionabas, es algo que han buscado en ventaja solamente ellos. Lil no lo hemos visto en este carril, al menos no aparecer fuertemente. Los primeros asesinatos que, de hecho, obtuvieron fueron, gracias a ellos mismos, de cierta forma, por la extenuación y, como veíamos antes, también el posicionamiento. Una parte superior del mapa, que los últimos golpes ya empiezan a pesar, a diferenciarse, es Icebox, el que, de hecho, tiene ese poder a su favor. Exacto, no es por mucho, igual, son diez súbito, entonces, un poquito más de una oleada. Y para ser un Orn, creo que le estás aguantando bastante bien, pero ojo con esto, porque el intercambio es bastante favorable para la cajita de hielo. Un Mordekaiser que, de un mazazo, pega, bonk. El Heraldo que está próximo a salir, ya en tres segundos, veíamos que mientras ocurría esto, había acción en el carro central. Tierra con Needs se encontraba con Lil y Rod Naldiño. ¿El por qué? El controlar la visión, el sector del Heraldo, que, al parecer, sí, terminó quedando más en beneficio para Lil. ¿Qué pasa? ¿En qué momento? De nuevo, sangre por sangre, terminamos duelo de tirador. El punto pistola que no va a alcanzar a ejecutar a Crush Du. Asesinato doble para el purificador Lucian. Doble asesinato que le va a ayudar mucho a Mops. Una muerte que llegaba de imprevisto en esa parte inferior, en el carro central. No, en el carro central, más de lo mismo, Elmo. Un duelo, una dupla que estuvo interesante y que Needs aprovechó de buena manera. Tierra con el que ya está haciendo de las suyas, pero ojo que el Heraldo de la grieta está en disputa. Lil, que está tomando dominio del sector. Mil de vida ahí contando, pero tenemos el llamado al Dios de la Forja. Veremos en quién impacta. No, tú no metes, cabra. En efecto, Crispo 500 de vida. Se lo lleva finalmente la escuadra de Cruzados. Una línea de dragón que falla, pero el doble ciclón sí es efectivo. Needs que intenta defenderse, pero los mazazos del Mordekaiser no tienen nombre. Se llevan a Tiermulf en la vida. Se le van a llevar la vida al reino de la muerte. Mientras que Icebox sigue pegando. Mira ese hielo eterno. Mira cómo pegan todos. Inmovilizados. Pil que seguía la vida de Needs. El mazazo que acaba con la vida de On. Y solo queda la pobre Cirinita. ¡Corre, Wuhi! ¡Respeta tu vida! ¡Y pum! Tres asesinatos. Asesinato triple para Mordekaiser. Icebox que está detonado. Último momento. Última oportunidad. Era con Tiergulf y las estadísticas. Lo apoyaron de cierta forma. A último instante. Se mantiene con vida y se recuperó un montón. Una opción que para Icebox ahora en placas. En el carril superior se le abre. Al menos para una. Tiene a la oleada no tan fuerte por eso nada. Ya viene la siguiente. ¿Qué tiempo suficiente le va a dar al menos para llevarse una plaquita en ese carril superior? Mientras que en la parte inferior vemos movimientos de Rod Naldinho. Al menos con visiones. Lo que intentaba este chico controlar con esa planta reveladora. Se devuelve al carril central y nuevamente a volver al ruedo contra Needs. Quien hasta ahora está volviendo con los últimos golpes de a poquito. Recordemos. Es una talilla y tiene mucho daño. Más adelante veremos cómo va a repercutir esto. Ay, 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 ay. Oye. Definitivamente. Crispo no metió cabra. Para nada. No metió cabra, pero bueno. Bueno. ¿Es una pasada persona? ¿Crees que esa definitiva fuera de allá, fuera de broma, hubiera impactado de manera positiva hacia Mox? Es que, a ver. El llamado al dios de la forja. Existiendo, no existiendo nada. Muro o algo así que lo pueda denegar. Sí que es muy útil. No solamente por el levantamiento. Las marcas que dejan un primer lugar y poder reventarlas después termina siendo una fuente de daño extra importantísimo. Casi similar a lo de un mandato imperial, pero no es lo mismo para nada. Y casi, casi le impactaba muy bien. Ahí estaba el sacrificio de Cris, Duce, Sumalila. En la pelea tenemos ciclón y en efecto el maremoto que le final al paso tenemos caída de luz lunar. Muy bien. Pero cómo explotó Gampong. Era el baiteo, pero estaba surfeando con las rojas. Ronaldinho, desposicionando a su rival, se propone en una buena pelea. Lea y Wuhi, Wuhi, que se crea asesino. Ahí con el flujo y reflujo junto con la bendición de Mareas. Soportes que empiezan a marcar territorio. Dos por uno el intercambio. Quien esperaba inteligentemente Tierwolf al rival, al tirador, al más débil de sus contrapartes. Siendo Gampoing, cayó rápidamente y esperó. ¿A cambio de qué? A cambio de la muerte también de su terador. Crash, Duce, es el único que cae en ese intercambio. Ahora vemos cómo Icebox sigue castigando a Cris. Por la ventaja de a poquito ha sido acrecentándose en últimos golpes a favor de este Mordekaiser. ¿Qué pasó? Lo que dice Kuntruna. Siempre que dicen flujo y reflujo me recuerda un carrete. ¿Pero por qué? Porque tomas y después vomitas. ¿Por qué no se cuida su cuerpo, mi joven Kuntruna? Hay que tomar con cuidado, con precaución. No hay que destruirse. Ay, bueno, el chat que me hace tanto rir. ¿Qué sería yo sin el chat? Pero bueno, tenemos también un dragón de los infiernos. ¿Qué sería Mox sin este dragón? Aparte de la velocidad de ataque que le está dando la dragona Hextech, ahora van a tener más daño con el cual gozar sus intercambios. Dato no menor. Tierwolf que después de este dragón podría ir al que recentrara y había intenciones. Había visión también y Rotnaldinho se mantiene asegurado bajo su torreta cuando el alma se precipita junto a las nubes. Ojo al llamado de la forja en la parte superior. Ojo con Crispo también que lo está pasando bastante mal. Solo puede estar bajo torreta. Si se adelanta un poco le llegan estos mazazos de Ice. Y mira la gestión de escudos. Ahí la curación que le da. Y se atreve incluso a hacer un proxy farm. Mientras que tenemos más acciones en el sector inferior. Nuevamente Tierwolf. Tierwolf haciendo la misma jugada. Levantamiento aéreo. Sorieguetón. Asesinato doble. Entonces, para el junglero de Movistar Optics. Saben que por aquí pueden hacer mucho más estragos. Y ahora van a apoyar el carril central con una teleportación de Enids. Muy buena instancia que está generando Tierwolf. Por lo menos en este sector inferior. El cual ayuda bastante a dejar atrás a Gunpoint. Un Gunpoint que fue por eclipse en este caso. A todos los cabros ahí. Que no, que no, que le gusta los mata. Crack. No. No, esa cosa no. Es un eclipse. Y es una opción que le dio el sustain necesario en esa pelea de la parte inferior recién transcurrida. Que ahora se mantiene defendiendo la torre y sin otra muerte más. Vemos como a minuto 13 Icebox. Bueno, quería ir para ese sector. Probablemente quería visión de donde está el pit del varón Heraldo. Pero bueno, ir al carril superior es la prioridad. Y con bonificación roja robada, ya lo sabe esto Movistar Optic. ¿Qué es lo que va a hacer? Se mueven todos juntos. Mira por atrás. Van a caer probablemente el carril inferior. Tierwolf con Guji están de la mano. Había intención junto a Enids de también seguir esto. Pero Enids vuelve a su línea y a continuar la presión y farm. Andan de la manito. De la manito, obvio. Pero no, es lo que tienen que hacer. Soporte y junglas, al fin y al cabo, son los que más rotan, creo yo. Se debe manejar de la mano. Junto con el carril, se me traba la misma. Mientras que también la cámara rota al sector superior, donde Crispo, y volvemos a insistir, la está pasando mal. Mira los últimos golpes, 150 versus 111. Te ríes sola, Mila, ¿ves? Te voy a decirlo porque no puedo decir esta. Uy, pero si me estoy riendo, no. Yo no te digo nada. Yo no te digo nada. No sé por qué te traumas sola, Mila. Tienes que aprender a decir esos números sin problemas. 111. Es. Va 0-1-0 en su marcador personal. Con ya un ítem mítico, pero no es menor también el que tiene ahora mismo Icebox. Un agrietador que le da mucho sustain, que le da mucho daño y contra un honor viene muy, muy bien. Cuidado Ronaldinho. Se encuentra con Nitz. Está muy cerca a Tierwolf. Tiene la caída de la luna. Ojo, pil. Movimientos. Oh, qué buena. Cae también la carga de las profundidades. Tierwolf que estaba preparando por ahí la definitiva por si era buena. Ya que Nitz estaba preparado con el sur y el ketón con este último aliento que es una definitiva, para mí, una de las más rotas. Muy, muy útil, pero dependiendo claramente de conectar contra sus rivales, se molestaba a Nitz. Ronaldinho lo levanta, hace uso de sus habilidades cuando el heraldo ya lo está buscando Movistar Optic. Había una tritransportación previa que Icebox utilizó en la parte inferior para defender. Cuando logró hacer esto, ahora lo vemos moverse al carret central a pie, a patita. No hay carga para la VIP, así que tiene que correr este chico porque el heraldo, al parecer, ya está asegurado. Exactamente. Oye, yo digo permiso en la micro. Ajá. Yo digo permiso en la micro. Madura a mí, por favor. Y después digo muchas gracias. Por eso el perfil 11 te trauma, Mila. Tienes que pagar. Tengo un paso escolar, hermano. Bueno, hoy en día te cobran por todo, así que no te culpo, Mila. Está bien. Está bien. No pasa nada. Así es que puedes. Si el tío me quiere abrir la puerta de atrás, yo feliz le digo permiso. Permiso. Permiso, tío. Permiso. Muchas gracias. Gracias, tío. Pero por atrás hoy en día, con los torniquetes, complicado. Por eso abres la puerta de atrás. ¿En serio? Por los torniquetes. Yo me pasaba por abajo. Para que no te saltes ni pongas por abajo. Bueno, yo que tengo una cara de joven puberto, siempre la he detunido. Imagínate cuando tenía en octava básico mi cara como era. Uf, uf. Pasaba siempre. Ojo con esto porque tenemos mucha más acción en el sector superior. Surfeando con la roca se encontraba Ronaldinho, pero Nitz estaba preparado para la acción. Levantado, hielo eterno, entre otras cosas. Último aliento que no es efectuado. Porque Gampo y le hace lo suyo. A casa le dice a Nitz pantalla gris para él. Y se mantiene la ventaja todavía para Cruzados. Un Cruzados que tiene 30K de oro versus los 28 que mantienen Mox. Y Mox, por otro lado, también mantiene esa bonificación de Neraldo. Es un cuarto de tiempo transcurrido recién, el cual de edad todavía opciones a usarlo. ¿Y quieres saber lo más chistoso? A ver, mira, cuéntame. Yo no tengo paso escolar y ni siquiera soy escolar. Que yo dejé la universidad. Bueno, pero es que ya cuando comenzaste la universidad te lo daban. Y dura todo el año, si no me equivoco. Vacíos legales, Mila. Mira cómo se aprovecha de los vacíos legales. No eres la única sin que no te sientas culpable. Milancita. Sí, obvio. ¿Viste? Ya he dicho, las teleseries de Mila. Las teleseries de Mila, capítulo 2. Ya vimos el capítulo 1. Antes este es el capítulo 2. Teleseries e historias con Mila. Ay, ay, ay. Bueno, aquí regalo mi paso escolar, pero también le regalo un destello de pil. ¿Cómo lo vas a regalar? No lo digas. Te van a... Te pueden demandar. ¿Me doxen? No, no. No vamos a surtear. No. Comando Paz en el chat. Si pierdes tú las penitencias, bueno, regalas el paso escolar a la gente. Ahí está. El reguero está disponible. Oh, canjearlo. Canje el paso escolar de Mila. Ahí en el chat. Cuando vemos un posible tercer dragón para Movistar Optic, está disponible. Todos se mueven para ese sector. Por atrás puede caer Mordekaiser. Icebox, cuidado con ello. Ay, ay, ay. Esta pelea es muy prometedora, Elmo. No solo por el dragón que podría ser el punto de alma de Mox, sino que también es un punto de inflexión y que podría caer en manos justamente de esta escuadra de la X. Ojo, con Lil, que se adelantaba un poquito un carril central que es bien asediado por Movistar Optic. Y a esperar no más. Un poco tensa la situación. Uy, pero con visión controlada. Mira, justamente Wux está limpiando, pero hoy el movimiento de Crispo ya advierte de que podrían estar ahí. Pero con cautela, aún así cruzado, se empieza a moverse. Necesitan visión de ese sector. Y Ronaldinho. Uy, qué buen lanzamiento de piedra junto con el piso de esta. Dice que está en problemas, pero en última letra hace lo suyo. Tenemos acá, se metió cabra a Crispo. Tierball que se hace dorado para comprar un poco más de tiempo, pero por el otro lado teníamos a salir haciendo de la suya. Se acabó Gunpoint que se está desatando. Ojo con Gunpoint, asesinato doble para Crispo. Pero este ejecutor no se va a quedar de brazos cruzados. Y hablando de cruzados, cruzados que toma la ventaja de esta pelea. Pero eso no todo porque Crispo se estaba emocionando. Con el Gateforce, con la fuerza del viento. Ojo con básico magia. Y el crítico que manda a casa, Ronaldinho, le metió un gol de aquellos. 12-11 el marcador. Gunpoint que todavía está emocionado. Y un dragón que ya fue asesinado por parte de cruzados. Bueno, con esa muerte, a ver. Seguimos la pelea. Tenemos doble extenuación activa en el cerro y en el central. Ahí estaba un básico. Le faltaba a Gunpoint. No fue suficiente. Se lo lleva a Guji sin problemas, marcando la equidad en el marcador. Ahora sí que sí se les cruzaron los cables a estos chicos de cruzados. Porque de 3x2 el intercambio a su favor termina siendo 4x3 a favor de Movistar Óptica. A pesar de que pierderon tres integrantes, lograron sopesar eso con cuatro muertes a su favor. Una pelea bastante reñida en ese carril. Ahora vemos como Tiergulf utiliza el heraldo con una transportación forzada para Ronaldinho en el carro central. Ayudar a defender esta bonificación. Ay, ay, ay. Yo creo que sí va a impactar, Elmo. No sé si lo alcanzan a frenar o sí o no. No, hay falta. ¡Pum! Chacalaca, impacta. Lo deja en coma, respirando un píxel de vida esa torretita del carril central. Mientras que ya se movilizan al sector superior también, que es donde falta un poco más de presión. Ya que Crispo se tuvo que desplazar al carril inferior. Mira el marcador, Mila. 12 a 12. Yo sé que te encanta, ¿eh? Pero por otro lado, 36, 35, ese marcador también de oro. Menos mal no fue 13 a 13. Me hubiese gustado si sea 13 a 13. Mis tiempos, mis recuerdos. Más de antaño. No para ti, Mila. Para mí tiene otro significado ahora eso. ¿Qué significado? No tiene un día ya me da miedo. Es el mismo que dejó producción por interno. Ok, gracias producción por sentirme el 5 years old. Gracias, Mena. Gracias, Mena. 20 minutos transcurridos. Y el varón ya hace su aparición. Podría moverse por ese sector y hay intenciones, al menos con visión de controlarlo. Los ungleros, en este caso, Lil, es el más cercano. Por otro lado, Tiergulf va en camino a este sector, pero con alertas por la parte inferior. Porque Icebox quiere nuevamente, al parecer, caer por un costado y molestar a sus rivales. Una molestia que podría salir muy caro ya. Llegamos a un punto de la partida, creo yo, donde cualquier error va a ser castigado fuertemente, ya sea de posicionamiento, puede ser tal vez de indemnización, de control de visión, de control de masas, etc. Y hablando justamente, Tiergulf está castigando muy bien con la definitiva, Lil, que está en problemas, mucha vida, le tiran de todo, se acabó, le dicen el rey de los monos. Un Lil que al fin ve la pantalla gris nuevamente y que marcó un poco la ventaja hacia Movistar Optics. Desde que Icebox ha estado aponestando en el sector de la jungla, es que lo vemos en la parte inferior del mapa, con una muerte asegurada para su equipo. Ahora Mox postura llevarse esta bonificación del varón. No, tenemos el muro de la tejedora que frena un poco, las avances y también la cabra que se acerca, llamado Dios de la Forja, que se impacta, todo cerca, Icebox, que está pegando demasiado, pero el varón se lo llama finalmente Tiergulf. Ojo con esto, porque están muy tocados, puede ser varón, y en efecto, Crispo va a pagar las consecuencias, Tiergulf que se va a poco de vida y se acabó, le dice Draven. Apoyándonos también de que aparece nuestro varón Entel, que recuerda que gaming es fibra Entel. Chequea tu factibilidad y disfruta de tus juegos favoritos sin interrupciones. Si no me equivoco, fueron tres muertes las que obtiene Cruzados, por ese intercambio de varón que fue para Movistar Optic. Lo veré a continuación, ya que vea a Nami, no, fueron dos muertes las que obtuvieron de Nitz y de Crispo, por solamente una, en este caso para Mox. ¡Oh, y cuidado, Guji! ¡Qué buena! Pero Guji termina sobreexponiéndose demasiado. Demasiado. Y esta, 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 ay... ¿Bastallana? No, 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 no. Yo siempre dije Bastallana por eso, te decía. La tejedora a piedras. Era geopolítica. ¿Opa? ¿Información? Oye, estamos acá por interno, ¿ah? Nos dicen, y vamos a mencionarlo, queremos mandar un saludo de feliz cumpleaños a Cristo, para nuestro querido Observer, ahí que nos acompaña. Que ayer también, ¿ah? Otro Observer más, ahí, acompañándonos con nosotros a Batusay, que estuvieron de cumpleaños ambos. ¡Feliz cumpleaños para también nuestra querida producción! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! que casi le llegaba una piedra de aquellas, un cabote, un cabote le llegaba, menos mal que, uy, se salvó por lo justo necesario, o con el sacrificio mal impactado, no fue el mejor diría yo, muy forzado, muy acelerado, quiero creer que incluso fue Misty. Crispo está en la parte inferior buscando una torreta que todavía se mantiene con vida, pero que próximamente va a caer, y de hecho ya la termina asegurando, va caminando Icebox, quiere defender esta presión cuando el varón, perdón, si el varón está todavía disponible para Mox, en tres integrantes, el dragón aparecerá en 25 segundos. Ojo con el levantamiento que se está generando, el daño hacia Tiel, buscaída de Lulunar y Soriaquetón hacia Pyl, soportes que pagan la consecuencia, Lil que estaba bastante tocado tiene que retroceder con el clon, y la serie en el carril central es bastante óptimo, torreta que no va a haber un mañana y que va a permitir el avance de Movistar Optics, ojo con esto, porque las peleas son tan espontáneas, Elmo, así como se acercan se alejan. Habían intenciones de Icebox de poder flanquear, pero ahora el dragón es el objetivo, hay escurdizo, y con esto advierte ya de que está en esa bonificación del dragón, Rodan, el niño quiere molestar, hostigar por un costado, evitar que saquen esto, y lo logran sacarlo, chicos. En efecto, no hay ningún problema, chicos, pero sí estaba el muro de la tejedora, que deja un poco vendido tanto a Tierwolf como a Crispo, mientras que del otro lado se está generando una interesante con Lil girando, y girando como si fuera un Beyblade, frenando el seco con la presión de agua, a Wugi poniéndose la capa por el equipo, poniéndose la capa por la X, ahora este triplete tiene que pagar las consecuencias de un mal posicionamiento, Tierwolf que se está acercando de manera peligrosa, podría generar alguna buena habilidad de por medio, y no, 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 señor, van para atrás. Es verdad, Lil que cae en la trampa de Agumón, ¿sabes cuál es esa? Burbuja de agua, no, burbuja de aire, me equivoqué, nada que ver, nada que ver, perdón, omitamos, un Lil que cae en esa trampa de agua de Wugi, quien correctamente ha estado en esta partida, ha sido muy, muy atento en rotaciones y en presencia, y esto que estamos viendo en pantalla es lo que más destaca, moviéndose constantemente en conjunto a Tierwolf, apoyándolo inclusive hasta con el escurridizo, opción que le da una muerte de la jungla rival, y que todavía tiene bonificación de parón. Ojo con Tierwolf que está tratando de hacer un pick-up de aquello, mientras que tiene la bendición de Maredas de Wugi, activa el daño que le hace, no tiene nombre, una diana que, bueno, no estanque, una diana que no estanque, gente que sí está pegando, tiene el protocinturón y también está pegando a Icebox, de esos mazazos que duelen. Sí, sí, que duelen. Uy, 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 menos mal. Duele bastante la verdad de las cosas, se logra escapar este chico forzándose así su destello, que para Nitz, que clave que termina siendo una partida que a minuto 25 que nos encontramos, ambos dragones, perdón, los dragones están para ambos equiparados, dos de hecho para ambos lados, torretas también que están igualadas y siendo un varón ya obtenido para Mox con dos dragones, ahí las cosas se mantienen a su disposición. Oye, Feita nos deja un dato súper interesante y es que por ahí criticaba él por qué Wugi se terminó este ítem. El putrificador. El putrificador Quintech que le da cortaculaciones, siendo que solo se activa con la E, la bendición de Maredas de Nami. Claro. Él decía que es mejor priorizar solo el objeto de 800. Pero también se activa con las marcas que deja también. Y después hacerse un pebetero de una. Sí, sí, es un... A ver, se activa con habilidades y si no me equivoco también cuando deja las marcas, porque al igual que con el electrocutar, también termina activando con las marcas estas tres que deja cuando es con un compañero. Así que sí que es una buena fuente de daño más adelante. De hecho, vamos a revisar ahora en pantalla, porque gracias a Lonelysport, ahora actualmente en la página, podemos ver las estadísticas en vivo. De hecho, también los drops. ¿Hay drops, Mila? ¿Hay drops? Pero no sé, ¿hay drops? Sí, tenemos drops, gente. Tenemos acá productos Logitech para ustedes. Tienen que estar al tanto de cuándo vamos a abrir la recompensa. Y el primero, encanjearla, siendo claramente mayor de 18 años, residiendo acá en Chile. Y no perteneciendo a ningún equipo que participa en la Liga Unión Europea. Ni organización del EBP tampoco. Ni organización del EBP. De ninguna forma en relación con el EBP. Puede participar. Claro. Puede hacerlo. Ya tuvimos un ganador. Usted puede ser el segundo por un mouse. El de League of Legends. Estaba revisando acá la partida. Te lo voy a decir después. Porque, ojo, minuto 26 con 30 y el varón estará próximo a salir en 30 segundos. Es un objetivo importantísimo que podría ser el que marque el fin del encuentro. Quien lo saque o quien se lleve el exterminio. Que en una partida que además nos tiene ahora, al minuto 26, equiparado en oro. Ha sido una locura. Porque sí bien hemos sentido más a Mox desinventajado por momentos cruzados. También ha podido responder. Y gran parte de ello también ha estado erradicado en Gunpoint. No dejando de lado también a Icebox. Pero Gunpoint, que en una pelea anterior cercana al sector de dragón se llevaba muy buenas a muertes. En posicionamiento clave que además le daba en un intercambio que, te lo aseguro, de haber sido para Mox, las cosas hubiesen sido una bola de nieve imparable en estos momentos. Oye, ¿te digo qué campeón me encantaría ver en el sector superior? Kale. No, no. Y a Kale ya la vi. Zaylas. Nasus. Ay, Nasus con Yumi. Ay, un turbo Nasus ahí. Con Sena también se ha visto en la parte inferior, ¿eh? Pero ya estamos hablando de... Nasus. Cuando vea un Nasus me daré por pagada porque nunca he casteado un Nasus. No. Nunca, nunca. 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 Nunca lo casteé tampoco. ¿Por qué? De los casi dos años que llevo casteando nunca me ha tocado relatar a un Nasus. ¿Qué dicho más raro que es Nasus? A Tenine teniendo carga suficiente te pega un golpe para la casa. Exactamente. Al igual como lo van a mandar a casa ahora mismo a Peele. Mentira, porque se hace doradito. Compró un poco más de tiempo el Mora de la Tejedora que va a frenar en seco la avanzada que generaba Movistar Optics, pero terminaba también cortándole las alas al propio Cruzados. Lo desmantela rápidamente Ronaldinho. Vio que no le funcionó de la mejor manera y ahora a reorganizarse. 27% del daño ha estado en Icebox mientras que en Ronaldinho ha tenido un 26%. Gunpoint está con un 24% del daño distribuido hasta ahora en total dentro de la escuadra de Cruzados que han sumado daño y no solamente ha estado en un solo campeón distribuido. Así que por ahora las cosas son las que les juegan muy a favor a este tipo de situaciones. Mox tiene el factor Tierwolf que puede flanquear, esperar, como ya lo hizo en otras ocasiones y justamente molestar a Gunpoint o a Ronaldinho que son claves. Ojo Lil, ojo Lil que estaba en peligro, estaba exponiéndose demasiado. Grifo que tomó un poquito el dominio canalizándose encontraba el Hex de Estello. Tierwolf también acechando desde las sombras, desde la maleza, la maleza con su destreza. La maleza con su destreza, la belleza, la pureza. En su mesa. Joe. Yeah. Perdónen. Cabeja, beja. Ok. Ok. Ojo en esto. Otro gol, Lil y Dragado que falla con todo, pero sí que vuela definitiva, Dios mío. Sori, que todo un gombo, combo y para la casa. Mientras que la piedra también se hace presente, Chris no metiendo mucho daño de por medio, Fejín que se ha activado, Gampo y que no puede hacer mucho más. Ay, mentira. No, pero que esto. Mira esa Sacha, Gampo y poniéndose la capa, Gampo y pagando demasiado, pero el sacrificio frena en seco. A este ejecutor de Noxus, Ronaldinho también haciendo un buen trabajo. Muy bonito el combo y todo, Elmo, pero sigue siendo un 3 vs 3. Sí, son dos muertes en las que se llevan a ambos de este intercambio que lo había iniciado bien Tiargulf, qué buena definitiva, Wambo, combo de Nitz, pero fueron los primeros en caer. Importante fuente de daño quedando solamente Crash, Dubuji, complicado. Es difícil, es muy difícil con humor de Kaisertanilla y con el TP, las cosas se complican más. Esto puede ser un throw tremendo, puede ser un punto de inflexión horrible y en efecto, Gale, procesando de la suya la fuerza del viento, claramente, asesinato doble puede ser el asesinato triple, pero Icebox ya está preparando todo a su favor, pero no contaba con esa presión de agua de Wookie que está conectándolas muy bien, Elmo, asesinato triple y puede ser que se devuelta el varón. Muy ambicioso, la verdad, las cosas, solo que buscaba cruzados y termina pecando fuertemente entre transportación ahora de Nitz para poder asegurar de mejor manera este objetivo que con solamente Crash, tú como daño, necesitaban la aparición también de este jugador. Una bonificación que de paso también le va a dar el beneficio a todos sus compañeros ya que lograron revivir es nuevamente una bonificación de varón a favor de Movistar Optic. ¡Qué locura! Ya que cruzados los intercambios ha logrado responder y una mala decisión de ir a por esta bonificación termina costándoles caro. ¡Oh! Es que fue tan bonito el combo. Fue muy raro. Fue muy bonito el combo de Nitz con Tierras. Ah, ok, sí, sí fue muy bonito. Pero faltó algo, no sé, me faltó analizar un poco más la jugada. Yo creo que la veré ahí lo veré ya el día de mañana. Campoin estaba haciendo mucho daño gratuito por un costado. Estaba también Lil con el Wukong haciendo su ciclón y controlando a Nitz y a Tierwulf que ya estaban expuestos. Un reloj y cronómetro de Sonia's que va a ser clave también para poder seguir sopesando tiempo que para al menos Nitz no existiendo por ahora un cronómetro si se lanza y logra conectar ese último aliento va a tener que tener precaución por el control en masas que lo pueda secundar. Hay un Autilus, hay un Wukong, también Taliyah inclusive hasta Campoin con sus hachas que sí que molestan en caso para un Yasuo. Y ojo con Kreisdu que va 8-3-9 en su marcador personal. De momento el MVP si se le puede decir pero yo creo que esto no sería posible sin Wukong. Yo siempre soy partidora y me pide darle de otra forma pero lo cuento después. Cuéntamelo después porque Kreisdu está en problemas pero va a activar la definitiva frente a uno. ¡Se lo voltea! ¡Pero mentira! ¡Estamos en el Soliquito presente y el sacrificio de la nade! ¡Legaron todos! Llegó la patrulla llegó Movistar Optics Maremoto efectuado para frenarles un poquito el paso marcando aún más diferencia a favor de la escuadra de la X. Vamos Mox nunca dudé de jaburrito en el chat. Nitz que tiene una definitiva muy poco CD la utilizaba recién pero tiene una segunda opción está Tierwolf con su definitiva. Exactamente pero Icebox está preparando el daño que solo él sabe hacer. ¡Mentira! Mira porque estaba cancelado con las definitivas presentes tanto de Tierwolf como del mismísimo Nitz. Tierwolf que ahora sí se va a casa la casa con un mazazo de aquello se vuelve adoradito muy buena que está generando todo el daño posible un escudo que lo salva a la mitad de la vida de Crestu que no lo va a perdonar no lo va a dejar escapar asesinato doble para el tirador de la X mientras que siguen avanzando con todo Ronaldinho con sus piedras haciendo lo posible Elmo pero veremos cuánto más aguanta. Es muy importante el posicionamiento y hasta a estas alturas habiendo castigado a Peele habiendo castigado a Icebox y estando disponible Peele o sea perdón Gunpoint Ojo Ojo que buscan buscar Busca Boom Busca Boom Me gusta eso como un chicle Busca Boom Busca Boom ¿Cómo te compras tu Busca Boom? Buscan encontrar a Gunpoint y no lo consiguen siendo que es un campeón bastante estático dentro de todo si bien tiene movilidad es predecible justamente hacia dónde va a caer su hacha ahí se va a mover entonces no es tan difícil Lee Chris 2 toma la iniciativa lo borró lo borró de una ulti y espérate que está resucitando mal timing no importa Chris 2 se lo lleva puede ir por el asesinato doble Lee que está en problemas girando tratando de generar molestias con el ciclón no va a ser suficiente igual que en momento se va a lanzar con todo con el desplazamiento la purificación y todo aquello que tiene Lucian en su arsenal es cosa de tiempo ahora cantemos la canción la persecución de Lee hoy si lo sigue hasta el fin del mundo yo no sé qué ya no sé qué y va también Tiger Wolf se une a esta travesía pero Chris esto lo vi en otra liga no en la liga de honor en Tell mientras que sí tenemos más acción en el sector inferior hay dos de nuevo metiendo mucho daño de por medio Nitz que los levantaba pero no se animaba a tirar el último aliento atrapado Chris con el reino de la muerte sobrevive pero no mentira último segundo y a casa la base que también está siendo bastante expuesta y ahora sí Tier Wolf cayendo en la trampa nomás del mismísimo Libby 33 minutos transcurridos mira qué extensa ha sido esta partida por ahora en un MOX que nos ha traído partidas desde este punto de vista extensas no siendo siempre así pero en varias oportunidades nos trae estos encuentros alargados mientras que los chicos de cruzados ahora buscan responder un MOX que tiene la supremacía recordemos esto y que ganó además en 23 minutos en la fase de ida ya a minuto 34 y con oros que por momentos estaban equiparados ahora es MOX el que mantiene las diferencias y con una alma del dragón que podrían sacar en un minuto con 15 segundos presión por todos lados ya que el carril interior está siendo subiado tres básicos tres básicos de Tier Wolf no es que esta navaja en una plata que es la pasida de Diana es para mí una de las tumbas torretas más grandes que hay en League of Legends y que no va hasta ahora con diente de Nashor no ha optado por esta itemización probablemente porque no se le da las peleas en equipos donde reparta básicos como tal ya que es el teño explosivo lo que ha sumado más y el tiempo en aguante lo que ha intentado buscar también con esta selección la escuadra de Movistar Optic y buen manejo al menos de eso cuando lo vemos también sacando penetración de armadura un orbe un staff del olvido que más adelante vamos a ver cómo termina impactando específicamente contra Icebox que tiene algo de resistencia mágica también en carril inferior con un Nautilus que no hay los items como tal pero sí dentro de sus escudos mágicos ojo con la diferencia de oro que hay ya aproximándonos a un 6k que si bien es doloroso y que le da una amplia ventaja a Movistar Optics es remontable y cómo matando a Triss Du con eso ya se van a llevar mil de oro van a quedarse sin daño pueden ganar una pelea y poder tal vez capitalizarlo con un objetivo varón tal vez otro dragón y hablando de dragones tenemos el alma que se lo va a borrar en segundos no no destruido en segundos destruido en segundos es como si hubiese sido bajado en ácido ese dragón lo montaron en una monta carga y bueno para derretirse nomás el alma ya fue asegurada para Movistar Optic 36 minutos y podría ser su ventaja no lo sé es un alma de las nubes no es que digamos que esto te trae la victoria del enfrentamiento pero sí marca un antes y un después por la aparición también del ancestral que lo veremos en 5 minutos con 30 más cuando el varón ya está disponible y buscándolo Mox exactamente y mira que se lo borran de igual manera que el dragón pero ahora sí tenemos respuesta inmediata por parte de Cruzados que toman la iniciativa llamado el dios de la forja lo asegura muy bien Movistar Optics impacta metió cabra metió también el Zoriek el mimísimo Nitz intentándose solear a Gampo pero van a buscar a Lila a toda costa asesinato doble para Chris puede ser el asesinato triple y en efecto señores tenemos un casi exterminio a favor de Movistar Optics ahora sí puede ser porque Gampo no estaba totalmente expuesto desde ellos por aquí por allá o Chris no te saluda el asesinato cuádruple le robaron la pente señores estaba ahí más que expuesto ahora sí exterminio para la X y yo creo que ahora es victoria una victoria que minuto 37 se puede estar cerrando para Movistar Optics ojo porque la supremacía al parecer va a ser para ellos Mila exactamente ahora sí borran a un campeón borran a un primer lugar Movistar Optics se alza también en la gloria